¡MÚSICA! Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Mike, Miguel, Paradiso, para mostrarnos con su talento uno de los temas, como él ve, uno de los temas que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. Y son varios los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, tenemos un caso de gatillo fácil, por ejemplo, tenemos un caso de un crimen impune, impunemente impune, se podría decir. Tenemos, obviamente, la historia de decisión, pero ya mismo vamos a entrar en la primera historia de esta edición, que tiene que ver con un hombre que durmió con el cadáver de su mujer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó acá? ¿Nacho? Hola, Ricardo. ¿Cómo andás? Bien. Hoy tenemos un material que el que se va, se lo pierde. Bueno, entonces, ¿qué dese? Ojo, ¿eh? Ojo porque tenemos un material impresionante en Cámara del Crimen. ¿Cómo es esto, Che? ¿Vos te imaginás esta situación? Mirá, San Francisco, Córdoba, se presenta una persona a las 3 de la madrugada. Llega y le dice a la policía, aquí tiene la llave de mi casa, tiene mi DNI, tiene mi certificado de buena conducta y viene con una correita y un caniche toy. ¿Eh? El caniche toy de la familia. La policía le preguntan, ¿pero por qué trae todo esto? ¿Usted? Porque maté a mi mujer. Y por eso es una mudanza. Bueno, mirá la historia. A ver. Jesús Campos tiene 52 años. Sí. Van a la casa, van a la casa, en el barrio Catedral, en la calle La Rea 2129, y ahí encuentran, esto es de las historias que vos has contado y mucho, Ricardo, y también escrito. En la cama, está acostada a la mujer. Ah, encuentran a la mujer. A la mujer acostada. Yo maté a mi mujer. Está la mujer ahí en la cama. Sandra Martín, de 56 años. Sí. Cuando la policía de Córdoba descubre esto, imaginate la situación. No, no. Llaman a la unidad de criminalística, entra a la unidad de criminalística, y lo primero que dice el médico legista es, este cuerpo está en avanzado estado de descomposición. Madonasa. Es una situación muy grave, y esta mujer estuvo en esta posición, de cúbito dorsal, es decir, acostada, por lo menos durante 3, 4 días. ¿Y durante esos 3, 4 días el hombre estuvo ahí? Van y consultan a los vecinos. Sí. El hombre tenía una camioneta. Sí. Una camioneta Fiat Cubo Roja, que usaba como remis, porque trabajaba como remis. Los vecinos dicen, la camioneta siempre estuvo en la puerta de la casa y nunca se movió. Nunca se movió. Mirá. Entonces empiezan a averiguar. Dicen, bueno, vinieron a vivir hace unos meses acá, hace 2 o 3 meses. Él era oriundo de Arroyito, era empleado de la empresa Arcor, un matrimonio muy trabajador, muy silencioso, que tenía 3 hijos, que no se vieron ningún tipo de incidentes, ningún tipo de discusión. Sí, sí. Y ahí es donde vienen las dudas, ¿no? Ahí es donde empiezan todos a pensar qué puede haber pasado. Ajá. Bueno, llevan a la mujer a la morgue, la mujer muere asfixiada. Sí. Aparentemente... Por asfixia. Por asfixia, estrangulamiento. Sí, sí, sí. Estrangulamiento. Aparentemente utilizó una bufanda. Ah, mirá. Y a él le preguntan, ¿y usted qué hizo mientras tanto? Y dijo, yo también traté de ahorcarme, de suicidarme en mi casa, pero no lo logré. O sea, reconoce que él lo hizo y que después quiso suicidarse. Exactamente. Y le hacen las pericias, y el hombre, ahí los estamos viendo a los dos. Mirá, Jesús Campos y su mujer Sandra Martín. Un matrimonio de muchos años, Ricardo. Sí, sí. Bueno, gente grande, gente mayor, pero yo digo, ¿tenían algún problema de salud? Ahí viene el tema, ahí viene el tema. Le hacen la pericia al hombre. Sí. Él entiende perfectamente la criminalidad de todo lo que había hecho. Es decir, es una persona que sabía lo que había hecho. El fiscal dice, bueno, le tengo que imputar el homicidio agravado por el vínculo. Y aquí viene la historia, Ricardo, que es para pensar. Porque esto está recién empezando, ¿eh? Y lo que pude averiguar fue difícil porque la causa está con secreto de sumario. Sí. Había un cuaderno donde en el cuaderno había algunas cartas donde se habla de problemas económicos y algunos de los investigadores dicen, ¿y si esto fue un pacto suicida? ¿Donde tenían que morir los dos y uno murió y el otro no? Sí. Está todo ahí. No hay denuncias de violencia de género, no hay antecedentes. Pero lo cierto es que durante esos tres días, tres días me dijiste... Sí, convivió con el cuerpo de la mujer. Estuvo con el cuerpo de la mujer. Y decime una cosa, ¿se sabe cómo intentó quitarse la vida? Horcándose también. Horcándose también. Vos fijate la conexidad, ¿no?, entre las dos cosas. Está en pleno desarrollo, por eso les estamos contando aquí en Cámara del Crimen. Y como siempre, Ricardo, fuimos a la escena. A ver. Vamos a repasar el informe de Jimena Pérez, nuestra corresponsal de Córdoba, que estuvo en el lugar. Porque esto, como les contamos, está en pleno desarrollo. Miren. Llegamos a la localidad de San Francisco. A 200 kilómetros de Córdoba capital. En este lugar, Sandra Martín, de 56 años, fue encontrada después de 90 horas muerta. El principal sospechoso es su marido. Al hecho, al lugar, se llega por presentación espontánea del marido, la persona que está detenida, quien manifiesta que esto habría ocurrido en su hogar. Se comisiona personal policial, se verifica que esto fue así. Bueno, a partir de ahí se trabajó la policía científica, se levantó el cuerpo, se hizo la autopsia. 96 horas, dice la autopsia, de data de la muerte al momento de realizarse la autopsia en función del día de la muerte. O sea que ha estado, estas 96 horas, aparentemente el cuerpo en la cama matrimonial. Hasta donde tenemos conocimiento y todo lo que hemos estado verificando, tanto en la ciudad de Arroyitos, donde vivía anteriormente esta pareja, y en esta ciudad no tenemos ningún elemento que nos haga presumir que podría haber habido algún tipo de violencia de género. Por eso la calificación de homicidio calificado, que es por el vínculo. ¿Esta pareja tenía hijos? Tres hijos y bueno, también tendremos que testimoniarlo en su momento, ya designó goba defensor, se está coordinando la fecha de su indagatoria y después veremos la situación procesal de él. Él acá era compañero, amable con todos, hablaba con todos. Sí, como ya se sabe, él había contado que tenía un problema, que su señora tenía un problema de depresión. Él amaba a su señora, pero vos me podés decir que sí la amaba, pero la mató. Él la amaba. Gente buena, recién habían llegado al barrio, hacía poquitos meses. Bueno, están todos los vecinos consternados porque realmente no esperábamos una cosa así. Muy atentos, el matrimonio se lo veía muy bien. La verdad que quedamos mal, todos los vecinos mal con esto. Hay un crimen que está impune. Hay un crimen que está impune, ese crimen de una chica estudiante de periodismo que era de Tierra del Fuego y estaba viviendo aquí en la capital federal. El crimen está impune. El asunto, usted me dirá, bueno, hay tantos crímenes impunes. Sí, obviamente, pero vamos a hacer hincapié en este por qué. Porque había un sospechoso, hay un sospechoso. Entonces, el papel de la justicia con relación a este tema es el siguiente. Soy sospechoso. Usted es sospechoso. No, usted no es más sospechoso. No, usted es sospechoso. No, usted no es más sospechoso. Usted es sospechoso. No, usted es más sospechoso. No, 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 no es más sospechoso. No, usted es sospechoso. No, no, no. Ahora no es más sospechoso. No, usted es sospechoso. Cinco veces lo dice, ¿no? Ya lo cansé. Cinco veces. Eso es lo que pasó en esta causa. Una vergüenza. Una vergüenza judicial. Acá, en la capital, donde hay más de 60 juzgados de instrucción, es decir, que investigan. Donde hay más de 60 fiscales. Bueno, esto pasó acá. Pasó de un juez, pasó de una jueza y estaba. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Es de una perversión tal que le voy a contar este caso después de este impacto. Sabemos que es un homicidio, un corte en el cuello y tenemos que investigar cuál es el medio y un arma blanca ha sido. Pero bueno, hay que seguir investigando. Semana acá es muy tranquilo. No pasa nada, ¿viste? No hay mucha gente en la calle. Sí, supongo que la víctima dejó entrar porque dio autorización. ¿Viste? Como que fue una persona conocida. Usted esta foto la vio más de una vez. Marianela Rago Zapata, estudiante de periodismo, se dice, en la capital federal viene de Tierra del Fuego. Pero le quiero decir una cosa. Hay insospechosos, ya les dije, adentro, afuera. Adentro, afuera. Parecía que quedaba sobreseído. Cuando digo adentro, afuera, significa lo siguiente. Lo sobreseo. Es decir, durante la investigación, cuando uno advierte que no hay elementos contra una persona, lo sobresee. Bueno, no, no, no. Va la cámara. La cámara le dice, no, no, sigue investigando. Escúcheme, haga bien las cosas. Le dice al juzgado de primera instancia. De vuelta. Lo sobreseo. No, 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 no. Procéselo. No, no, lo sobreseo. No, bueno, lo que decía antes. ¿Ve esto? Vete el libro de acá. ¿Lo ve? Mire, ahora lo va a ver. Ahí está. Código Procesal Penal. Tomó uno de la editorial que siempre nos acompaña. Murabi. Bueno, ahí tiene. Código Procesal Penal. ¿Sabe lo que ha hecho este caso con la ley? Con esta ley. Esto, mire. ¿Qué ve usted? Está al revés, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó con este caso. Fíjese en esto. Tucumán 2080, séptimo A. Ahí alquilaba a Marianela. Estaba acá en la capital junto con su hermano. Le digo, estaba estudiando. Todo se desarrolla a un fin de semana. En realidad yo no le puedo decir fin de semana. Usted sabe, empieza viernes a la noche para muchos, o viernes a la tarde para muchos, y termina el día lunes. Es habitual. Los lunes se comienza a trabajar. Es habitual. Muy bien. Acá no se sabe. No, no se sabe. Pero como no hicieron pericia, mire, yo me voy a saltear partes. A esta chica la mataron. La chica la mataron en su departamento. Tucumán 2080, séptimo A. Le hicieron de todo. La golpearon. La cortaron. Quisieron asfixiarla. Asfixiarla. Y terminaron cortándole el cuello. Pero la golpearon por todos lados. Hasta tiene un puntazo en el hombro. En fin. Tiene un golpe en el maxilar izquierdo con corte. Tiene dos de sus dedos, dos, tres de sus dedos con golpes y cortes. Tiene una lesión en el hígado. El asesino estaba sobre ella, horcajadas, y de esa manera la pegaba y la acuchillaba. La acuchilló con una cuchilla, valga la redundancia, que estaba allí en la casa que nunca apareció. Porque se llevó las llaves de la casa, el asesino, y se llevó la cuchilla. Solamente eso. No se llevó otras cosas. Tal vez para aparentar un robo y tal vez para aparentar un robo. Se llevó un DVD, por ejemplo, por ejemplo. Se llevó los celulares, por ejemplo. Dos celulares. Se llevó una notebook, por ejemplo. Una billetera, por ejemplo. Pero antes de todo eso, la mató a cuchillazos. Y a golpes. Y la quiso asfixiar. En una palabra, la quiso matar de muchas maneras. La quiso matar a golpes, la quiso matar asfixiándola, la quiso matar acuchillándola. De hecho, esto último lo logró. Y estando sobre la chica. Pero, ¿cuándo fue esto? Lo que usted ve acá, si el director es tan gentil de hacer un plano aquí, y el director es muy gentil a tal punto que lo digo y lo hace. ¿Cuándo la mataron? Esto es una porquería. Eso es una porquería. Esto es lo que hace que este caso no esté resuelto. Entre otras cuestiones. Porque esta es fundamental. La mataron entre las ocho y las nueve y media de la mañana del domingo 27 de junio del año 2010. Sí, venga para acá. Sí. Este caso tiene ocho años, que lo tiró de la pata. Ocho años. Con que voy, lo saco. Lo entro, lo saco. Lo entro, lo saco. Ocho años con esto. Justicia de instrucción de la capital federal. No nos tenemos que ir a Mozambique. No, no, no. Esto pasa acá. Esto pasa acá. La mataron entre las ocho y las nueve y media de la mañana del domingo 27 de junio. El domingo 27 de junio había un partido de Argentina con México por el Mundial de Sudáfrica. Argentina gana 3 a 1 ese domingo a la tarde. Pero cuando la matan a la mañana, hay una vecina que dice a las 8.30 de ese domingo, yo escuché ruidos como zapateos en lo de Marianela. O después hay otra pericia que dice, no, la mataron entre las 7 de la tarde, de las 19 del domingo 27 y las 2 o 3 de la mañana del lunes 28. No, la mataron entre las 11 de la noche, las 23 horas del domingo 27 y las 3 de la mañana del lunes 28. No, la mataron entre las 7 y 10. ¿Por qué y 10? Che, la pucha digo, si no pudieron ponerse de acuerdo 3 veces, ¿por qué la última vez se ponen de acuerdo tan, 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 precisamente? 9 y 10, perdón, 7 y 10, 19 y 10. Y si fue a las 7, si fue a las, perdón, si fue a las 19 y 0, 3, ¿por qué 10 y no 11? ¿Por qué ni 10 y no 9? Bueno, la última de todas estas es que la habrían matado, bueno, se sabe cuándo la mataron a esta piba, entre las 19 y 10 del domingo 27 de junio del año 2010 y las 7 y 10, parece de no creer, esto lo hizo una junta médica, la última, y las 7 y 10 del lunes 28. ¿Quién la mata? Marianela, el sábado anterior, o sea, el sábado 26 de junio, me va siguiendo con las fechas, las fechas son bien claras, todo habría pasado entre el domingo y el lunes, pero claro, ¿cuándo? No se sabe, y el no se sabe es fundamental porque una persona durante un día, 36 horas, 24 horas, lo que fuese, puede hacer diferentes actividades, estar en un lado, estar en otro, en fin, cuartadas. Bueno, ¿cuál es la historia de este caso? La historia de este caso es que como era un sábado, salió Marianela, estuvo haciendo una previa en el departamento con unos amigos, estaba hermano también viviendo acá, estaba hermano viviendo acá, hermano de Marianela, estaba viviendo aquí, de hecho, el hermano, pobre hombre, pobre pibe, es el que descubre el cuerpo después, ¿sabe cuándo lo descubren el cuerpo? El domingo a la tarde, el domingo a la tarde, descubren el cuerpo, con lo cual esto de las 2, 3 de la mañana, de lunes a 28, no se entiende mucho, es todo tan, tan, está dado vuelta, está como el código, está dado vuelta. Bueno, sale con amigos y vuelve, obviamente, es sábado de anoche, ya madrugada del domingo, hay elementos para analizar, hay un ADN, encuentro un ADN, que no se sabe de quién es, en un cigarrillo de marihuana, no se sabe de quién es, hay un componente masculino, no se sabe de quién es, hay una huella dactilar, en una lata de gaseosa, paso de las bestias, ¿vieron esa marca? Bueno, ahí, una huella dactilar, ¿de quién es? No se sabe, ¿vos lo sabés Miguel? Nadie lo sabe, hay una mancha, hay una mancha, en el pantalón de ella, una gota, ¿de quién es? No se sabe, pero hay un sospechoso, yo le dije de entrada, le estuve diciendo, que hay alguien que entraba y salía, entraba y salía, no de prisión, en la causa, era sospechoso, dejaba de ser sospechoso, era sospechoso, dejaba de ser sospechoso, ¿quién? Un ex novio de Marianela Rago Zapata, llamado Francisco Amador López, ella había estado con Francisco Amador López el jueves, pero eran ex pareja, eran ex pareja, cuando Francisco Amador López se entera de esto, va al lugar, y él dice que ve el cuerpo, y que le agarra un estado de, a ver, le agarra un shock, pero detengámonos un segundo en Francisco Amador López, que es el hombre que ha sido sospechoso y no sospechoso todo el tiempo, ¿por qué se fijan en él? Porque los horarios de él como que no coincidían mucho, la explicación que daba como que no coincidía mucho, ¿qué dijo él que hizo el sábado? Mientras Marianela estaba con sus amigos y salía un boliche y después volvía, él dice que salió con una chica, no vive por Tucumán, vive en la avenida Corrientes, al 4.500, vive allí, bueno, que salió con una chica que a las 4 de la mañana la dejó, que corrió hasta el circo ampeador, corrió, no sé por qué corrió, hasta el circo ampeador, unas 15 cuadras para tomar un taxi, y llegó a su casa, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. El portero, ¿qué dice del edificio donde vive Francisco Amador? Por todo el mundo conocido como Amador. ¿Qué dice? Que él lo vio a las 7 y 10. Raro, si el tipo dice que entró a las 6, a las 7 y 10. ¿Qué otra cosa hay contra Francisco Amador? Ahí lo siguiente, le encuentran marcas en el brazo. Ah, bueno. Y ahí viene la explicación que tiene que ver con el estado de shock que él dice que tuvo cuando vio el cuerpo, cuando llegó al departamento, cuando estuvo allí. Él dice, ¿cómo explica usted que tenga marcas en el cuerpo? No, lo que pasa es que me agarró un estado de desesperación, que como que perdí los controles, con el control, y que me quería ir, y me agarraron de los brazos. Me agarraron de los brazos. Buah. Dígame una cosa, pero usted tiene, encontramos en su casa, estuvo 14 días detenidos este hombre, 14 días detenidos. Encontramos en su casa unas manchas en su pantalón, en un pantalón, unas manchas de sangre. No, ¿sabes qué pasa? Me sale sangre por la nariz. Pero mire, también encontramos sangre dentro del bolsillo. Acá, ¿vio? Dentro del bolsillo. En el bolsillo. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo me como las uñas. Se debe comer hasta acá. Ese graf me está matando. Se debe comer hasta acá. Esto parece un dragón en el garage. ¿Usted sabe que yo tengo un dragón en el garage? Tengo un dragón en el garage. ¿Lo quiere venir a ver? Venga. Yo se lo muestro el garage. Resulta que no hay nada. No, no, lo que pasa es que es un dragón invisible. Bueno, tirale pintura encima y lo vamos a ver. No, lo que pasa es que es un dragón incorpóreo. Bueno, si es así, hermano, tenés razón, tenés un dragón en el garage. ¿Está claro? Bueno, hay más para hablar de este caso. Hay mucho más para hablar de este caso. La última novedad es que la jueza que interviene por quinta vez le dictó la falta de mérito, lo sobreseyó, no hay nada en tu contra. Por quinta vez, quinta vez, la Cámara del Crimen le dijo, no, doctora, sigue investigando a este tipo. Hay elementos suficientes como para seguir investigándolo. Con esto estamos hace ocho años. ¿Quién sufre? Le digo una cosa. El mayor sufrimiento lo lleva la familia de ella, de Marianela Rago Zapata. Usted sabe que este caso lo hicimos en Cámara del Crimen. Por eso digo, nosotros no nos olvidamos de los casos. No nos olvidamos de los casos. Y cuando, no solamente para dar la noticia, sino para hacer esto, para marcarle las deficiencias. Es una deficiencia que alguien esté cinco veces afuera y cinco veces adentro. Es una deficiencia, es decir, es una incoherencia para el tipo que en algún momento hay que decirle, hermano, estás totalmente afuera o estás totalmente adentro. Pero sobre todo, el mayor peso, ¿quién nos lleva? La familia. ¿La familia de quién? De Marianela Rago Zapata. Le he tratado de resumir este caso de la manera más apretada posible. Tiene muchas, otras aristas, tiene otras cuestiones, pero van siempre adentro del mismo sentido, en la misma dirección. Le hicieron un examen de ADN a dos tipos que son de Tierra del Fuego, le hicieron un examen de ADN a dos muchachos que son de acá. Todo dio negativo. Pero esos pequeños indicios que tienen que ver con Amador son los que hacen abrir los ojos. fácilmente se sobresee y con atención la Cámara señala que esos sobreseguimientos fueron, digamos, livianos. Fueron sobreseguimientos fáciles, como el gatillo. Sobreseguimientos fáciles de firmar. No, siga investigando. Pero yo le dije de la familia y para hablar de la familia con todo ese panorama, ya con todas esas horas que están ahí, es muy difícil todo. Pero es muy difícil también decírselo, aunque ya lo sabe, a la mamá de Marianela Rago Zapata, Patricia, que tuvo la gentileza de venir de Tierra del Fuego hasta acá y la tenemos con nosotros. Gracias por venir. La primera cosa que le quiero decir es que no es una... no es publicidad esto de que seguimos los casos. Lo seguimos los casos. Sí, lo sé. Lo seguimos los casos. Esto lo voy a dejar así porque está dado vuelta. Está dado vuelta. Y esto, que el código esté dado vuelta implica sufrimiento para la familia. Bueno, ¿sabe que no sé por dónde empezar? ahora nuevamente lo van a seguir investigando a este hombre. Yo recuerdo, y usted también se va a acordarse de esto, que la señora, cuando ocurrió el crimen poco después, escribió una carta. Una carta dirigida al asesino, a quien no nombra, por lo menos en su primera versión, no nombra. Es una carta dura y escrita realmente con consentimiento acerca de lo que le ocurre a una mamá frente a una situación como esta, de perder a una chiquita de 21 años. 19. ¿Usted escribió varias cartas? Yo escribí varias cartas, sí, en muchas noches que no podía dormir, en donde, bueno, el departamento estuvo cerrado por tres meses con las cosas de mi hijo adentro y parábamos en el departamento de un amigo de Matías. Mientras tanto, buscaba departamento para mi hijo, esto al mes de... De ocurrido. De haber perdido a mi hija. Y bueno, fueron muchas noches sin dormir y podía escribir, tenía que escribir. Creo que era mi desahogo en ese momento. Muchas cosas no recuerdo, pero bueno, recuerdo haber escrito y haber escrito horas. ¿Usted siempre sospechó de Amado? Yo como mamá, fuera del caso, fuera de la justicia, fuera de lo que sea, sí. Sí. Siempre. Tanto yo, como las mejores amigas de Marianela, que saben bastante que por ahí, como mamá uno, en esa edad, no lo... Ella estaba en Buenos Aires y yo en Río Grande. No lo sabíamos y que después que pasó, hablaron. Y hablaron mucho. Hablaron. Hablaban de la justicia. Hablaban de la justicia. Hablaban de lo que ellos sabían de cómo era el trato entre Marianela y Amador en su momento. Creo que hay mucho como para decir de que Amador tenía un trato tanto en lo físico como hablando en lo oral con Marianela muy... Agresivo. Muy agresivo y seguramente si llegamos que no sabemos cómo es esto, podremos poner algunos alegatos que... que den cuenta que tienen que ver con la agresividad que tenía Amador hacia Marianela. ¿Usted sabe si le llegó a levantar la mano? Sí. Sí. En un momento Marianela dice que se había caído en el baño y tuvo un golpe en la cabeza y entonces se hizo una tomografía. Sí. Y hay uno de los... En la universidad ella estaba estudiando en el éter. En el éter, sí. Le dijo a todos de que se había caído en el baño y después cuando nosotros decidimos de que no lo vea más, que no queríamos que lo vea más, le avisamos a Matías que esté más tiempo en el departamento. Matías es el hermano, ¿no? Matías es el hermano que vivía con ella pero tiene la novia y bueno, cada tanto estaba en el departamento de la novia. Le dije que trate de estar más tiempo en el departamento y que no lo dejan entrar porque a mí Marianela en un momento me llama y me dice mamá, llorando, Amador, Amador no, Francisco, no sé cómo le decía, tengo miedo, me gritó, y me dijo que nunca más iba a poder dormir tranquila. En ese momento yo lo llamé al papá de Marianela y teníamos una prima del papá de Marianela y queríamos poner como que para que no se acercara más. Yo me marco mis errores, yo tendría que haber viajado, yo tendría que haber escuchado diferente esto. Quizás lo hubiera podido salvar. pero bueno, después Marianela llamó y dijo que no, que ya estaba, que ya nunca más lo iba a ver, que estaba todo bien y bueno, yo igualmente le dije a Matías que tratara de estar más tiempo en el departamento, pero bueno, ocurrió en un momento en que ya se suponía que no se veían más. Esas cosas usted las piensa ahora. En su momento nadie podía imaginar un desenlace como el que ocurrió. No, nadie. Entonces, me parece, no se lastime usted porque en verdad la reacción fue el resultado de una cuestión que estaba en la cabeza del asesino. Sea quien fuese. Sea quien fuese, porque este hombre no está formalmente procesado, lo están investigando, pero de ahí viene el tema de lo investigamos, no lo investigamos, lo investigamos, no lo investigamos. Bueno, la última decisión fue que se lo investigue, se lo siga investigando. ¿Qué sensación tiene usted frente a este ir y vuelta de la justicia? De hecho, es una pregunta doble, ¿usted habló con la fiscalía o con la propia jueza, digamos, una jueza que lleva el caso? No, directamente yo hablé con la abogada. Con una abogada. Claro, en realidad siempre les faltaba, es decir, siempre pensaron o la vista que tenían ellos eran de que eran muy pocas evidencias como para seguir investigándolo, que no alcanzaba lo que había. En la última, en el último revocamiento, ¿se dice? La resolución de cámara. En la anterior, cuando él lo sobreseguió. Ah, el último sobreseguimiento. En el último, había nuevas pruebas que eran estas de él, se había hecho la reconstrucción del hecho después de 8 años. Después de 8 años la reconstrucción del hecho. Se había hecho la reconstrucción del hecho, pasaba esto de las marcas, de lo de él. En realidad, creo que la nota que había salido, que la primera nota explica lo mismo que me mandaron a mí específicamente todas las dudas razonables, diríamos, o las pruebas que había, lo toman como que él estaba, él podría haber estado en la escena del hecho. Es decir, está más adentro de la escena que afuera. Que afuera de la escena. Entonces, había que procesarlo y avanzar con la causa. Son 8 años. Avancemos al juicio, si se llega un juicio, y bueno, si Marianela, si Amador fue el que la mató, que pague por lo que hizo y la justicia lo dirá. A mí muchas veces me escriben y me dicen, mirá, no hay ADN, no hay arma homicida. En el caso de Erika, no hay cuerpo, no hay ADN. Me dedica a Soriano a eso usted. Exacto. Esperemos al juicio. Gente que te escribe con eso, yo jamás opino de nada. Ni de política, ni de nada. Porque no se sabe quién está atrás, no se sabe qué es lo que está pensando la persona atrás. Entonces, creo que a veces hablan y no lo saben. No saben muchas cosas. Entonces, yo creo que fue bueno. Yo no estoy contenta, eufórica. En realidad, creo que tenemos un largo camino todavía. Creo que es bueno que se haya pasado por fin a otro estadio de la causa y que se pueda llegar a un juicio y bueno, ahí tanto ellos van a tener que demostrar algunas cosas como nosotros también para poder probar si es culpable o no. Si no es culpable, que se vaya a su casa, que su madre y su padre lo abrace, que viva su vida. Feliz su vida. Y o quedará impune o seguiremos. Pero creo que Marianela se merece que esto se esclarezca. Nosotros somos del sur. Estamos muy lejos de esto que es Buenos Aires. A veces es muy difícil y es muy difícil demostrarle a la gente lo que nosotros seguimos y estamos atrás. Mi hijo y yo que me apoyo un montón estamos siempre siempre al pie del cañón y creo que eso es importante haberlo seguido porque Marianela se lo merece. Porque recitaron los sueños y porque era una persona hermosa por dentro y hermosa por fuera. Hay muchas cosas que se dijeron pero yo creo que ni la persona más pobre ni la persona más mala ni la persona más drogadicta ni la persona más iba a decir una mala palabra sí, pero lo entiendo abominable sí nadie tiene el derecho a sacar la vida de cómo se la sacaron a Marianela seguramente usted lo sabe sí, sí, lo sé no quisimos ahondar aquí porque es horroroso todos los golpes y todas las todas las heridas que tuvo Marianela es es cómo no me voy a sentir culpable yo también bueno está bien por favor este bueno ahora Maduro está será procesado y se supone que esto va a ir para adelante porque no hay otra historia para explicar el el hecho el crimen de Marianela Rago Zapata no hay otra forma de explicarlo más que con estos protagonistas no hay otra e insisto con que aquellas cosas que se llevaron de la casa este entre ellos la cuchilla y otras cuestiones de valor dividí y demás una notebook pudo haber sido una tarea de distracción pero bueno no quedó clarísimo queríamos mostrarle a la gente lo que ocurre con personas ligadas a una causa penal que no se resuelve desde hace 8 años y que involucra nada menos que la muerte de un hijo en este caso de una chiquita de una muchacha de 20 y pico de años 21 años este queríamos mostrarle esta parte y también queríamos mostrarle esta otra parte así no se trata la gente para eso estudian para eso tienen experiencia para eso están en el cargo en el que están así no se trata la gente y tampoco se trata la ley de esta manera porque lo que hacen ustedes acá dando vuelta el código y marcha y contramarcha marcha y contramarcha repercute acá repercute acá y en la memoria de quien fue la víctima le agradezco muchísimo señora haber venido sobre todo quiero remarcar esto la señora viene de tierra del fuego con este nada lo que implica semejante viaje y la decisión de venir y que se lleve para estar unos pocos minutos en televisión y que y dar a conocer su caso en realidad más que dar a conocer su caso para mostrar sus sensaciones frente a lo que está pasando que si esto estaría en juicio ya hubiese pasado toda esta etapa y habría un juicio se estaría desarrollando y sería toda otra la cuestión pero la señora está acá porque esto después de ocho años como que recién empieza ¿se da cuenta? nuevamente gracias lo que tenga ganas de decir no primero agradecerles a ustedes a toda la producción a los chicos que han estado en contacto conmigo me pareció increíble que me hayan podido tener acá realmente increíble lo que hicieron por ella y se los voy a agradecer siempre de corazón salga lo que salga lo único que yo quería pedir es hacia alguien que tenga poder sobre para que podamos conseguir que se destrabe el tema del Facebook y de los mails de Marianela ah bueno un viejo tema que se repite en muchas causas no pudieron todavía acceder ocho años déjense de joder ocho años no pudieron acceder a los mails y al Facebook de ella exacto creo que sería importante información muy importante valiosa para la causa bueno queda ese pedido hecho y subrayado nuevamente muchas gracias por favor gracias a todos ustedes esperemos que que esto que esto que esto que está así alguna vez se ponga nuevamente de esta manera y las cosas funcionen como corresponde gracias quédese sentada gracias gracias bueno Nacho este vamos a cambiar de tema estuvimos con el tema de Marianela pero vamos a cambiar de tema ahora a otra cuestión que también es de una gravedad inusitada no ya por lo que hizo la justicia sino la fuerza de seguridad todo tuyo mira Ricardo vamos a contar y mostrar por primera vez un asesinato en vivo un caso de gatillo fácil la muerte de un joven y un caso como todos como vos planteabas recién que aparecen y desaparecen pero nosotros le vamos a mostrar toda la secuencia Christopher le decían Bochita hincha de Huracán se crió toda su vida en Parque Patricios 26 años en pareja con Luana una chica también de 22 años un bebito de 4 meses Ricardo recién nacido va a el cumpleaños de su suegro le dice a la mujer en unos minutos vuelvo va a llevar a un amigo hasta la casa ahí ves la foto de Bocha con su bebé con Bastian el 12 de agosto alrededor de las 2.38 de la mañana él iba en su camioneta una Peugeot Partner que le había comprado un muchacho del barrio para hacer un reparto de carne para poder independizarse de su trabajo va por la calle Ancaste al 3000 gira a su izquierda hacia la calle Iguazú y se encuentra ahora empieza la historia se encuentra con un control de prefectura naval argentina un grupo de prefectos que estaban asignados a la Villa Zabaleta para hacer control de narcotráfico estaban haciendo un control de tránsito el ministerio dice que no estaban autorizados la policía de la ciudad dice que no estaban autorizados ¿qué estaban haciendo? perdóname ¿cuántos eran? y eran Pablo Brites Lucía Carrizo Javier Fernández Rubén Viana y Cristian López 5 uniformados ¿qué? si el ministerio y la policía dicen que no estaban autorizados che vamos a joder a alguien vamos a pararnos acá uno puede pensar cualquier cosa hay que pensar mal las dos las tres ustedes me dicen acá hay que pensar mal y mire si vos no estás autorizado y te apareces ahí haciendo uso o abuso de tu arma de tu placa de tu uniforme y uno tiene que pensar mal a la fuerza porque no está autorizado ni el ministerio ni la jefatura entonces ¿por qué estaban allí? para sacar ¿qué provecho? bueno pero dale el chico esquiva el control Ricardo acelera por Iguazú se va hasta Manso Alcorta y mirá lo que voy a hacer ahora cuatro prefectos salen para allá un prefecto sale para allá el chico da la vuelta a la manzana se encuentra de frente con un prefecto parado así apuntando a la camioneta Rego lo esquiva el prefecto usa su arma reglamentaria hace un disparo al costado hace un disparo de espalda dos disparos dirigidos con esa pistola que estamos viendo la 9 milímetros y él luego en Ancastia al 3408 choca la camioneta lo traslada al hospital pena y muere ¿lo querés ver? vamos a ver mirá ahí está el primer video Ricardo mirá 239 ahí va la camioneta mirá sí 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 estaba parado lo esquivó y le le dispara vamos otra vez el prefecto hay un testigo acá la camioneta de Rego se abre la puerta porque lo esquiva y el prefecto hace dos disparos uno así Ricardo está parado la camioneta lo esquiva el prefecto tira a boca de jarro y después toma posición de disparo mirá y otro de los tiros entra por el portón trasero de la camioneta directo y le acierta mirá ahí tenés y ahí perdió el control y se va contra la camioneta sigue tres cuadras mirá el horario la camioneta sigue tres cuadras el chico ya está mal herido mirá como viene la camioneta a gran velocidad sin control y choca dos camionetas estacionadas las camionetas encienden las alarmas los vecinos empiezan a salir este es el segundo video estamos reconstruyendo toda la historia esto se está viendo por primera vez y lo estamos mostrando aquí en Cámara del Crimen ni siquiera la familia vio estos videos y lo estamos mostrando porque aquí hay que hacer justicia y hay que decir la verdad y esta es la verdad de la muerte de Christopher Rego y ahora va a venir algo terrible Ricardo mirá los vecinos como salen como empiezan a hacer señas y vas a ver allá arriba llegar una camioneta una camioneta Citroën con un porta equipaje en el techo mirá quienes bajan es gente común no parece que está uniformado a ver si está uniformado son los hombres de la prefectura naval hay una mujer Brites el que disparó López y Carrizo efectivamente hay una mujer Ricardo 2.41 de la mañana ¿sabés lo que es ese auto que pararon ahí? no es un auto oficial es un Uber Ricardo es un Uber un Uber un auto que venía pasando de provincia lo pararon los prefectos se subieron se dieron cuenta que se habían mandado una flor de macana y fueron al lugar ¿para qué fueron al lugar? ¿sabés lo que dicen los testigos? que fueron a revisar la camioneta de Rego que anduvieron con linternas y que después caminaron unas cuadras ¿para sabés qué? para levantar las vainas servidas en el lugar y para guardar evidencia le disparó el Espíritu Santo saca las vainas ¿quién le disparó? qué sé yo los prefectos están unos minutos ahí cuando se dan cuenta que se empieza a llenar de vecinos y que no van a poder hacer nada vas a ver cómo salen corriendo se suben al auto al Uber porque no es un auto oficial y se van y así llega el operativo oficial acá ya llega la policía pero ya no están más ellos o sea hay una camioneta con el jefe de ellos un móvil de prefectura donde llega Díaz Guevara que era el fiscalizador con los oficiales Paredes Acosta Viana y Fernández que vienen a ver pero ¿qué pasa? se encuentran con la policía de la ciudad se encuentran con la ambulancia se encuentran con los bomberos y ¿sabés una cosa? no le dicen nada ellos no saben nada no le cuentan a la policía de la ciudad lo que había ocurrido ellos sabían lo que había ocurrido ellos sabían ellos no saben nada escuchame una cosa no saben nada escuchame una cosa yo sé que es irritante pero te quiero hacer esta pregunta ¿la víctima tenía antecedentes? no ¿por qué no se detuvo? se habrá asustado porque a ver ¿qué fue la explicación que yo encontré? yo hablé con el amigo que le había vendido la camioneta que vive en la esquina de la casa de Cristo Ferrego ¿sabés lo que me dijo el amigo? mirá es un muchacho que tiene un taller nosotros teníamos tanta relación de pibes de barrio de amigos que no habíamos terminado de hacer bien los papeles y quizás él al ver que lo iban a parar y que le iban a sacar la camioneta con la cual laburaba trabajaba se esquivó el control lo que menos esperaba es que le cerraran un tiro por la espalda totalmente o por atrás mirá Ricardo a ver ¿vos tenés la autopsia? mirá como lo mataron estos son documentos oficiales mirá el disparo le pega acá atrás ¿hay derecho de matar a una persona de esta manera? ahora vamos a mostrarla no hay derecho de matar a nadie pero bueno a ver vos tenés un uniforme tenés que controlar tenés que cuidar y qué sé yo esto no vamos a suponer que los policías o los prefectos perdón los policías no los marineros de prefectura hubiesen pensado lo peor de este muchacho de Rago lo peor le estás tirando por la espalda mirá Ricardo Rago no había tomado alcohol no tenía drogas no tenía un arma era un padre de familia había salido de una reunión familiar y de amigos y el video que estamos mostrando es lo que demuestra lo que ocurrió el acusado que está detenido no todos los prefectos están detenidos algunos recuperaron la libertad porque ahí no hubo denuncia no hubo asistencia a la víctima escondieron evidencia el acusado el principal acusado es Pablo Miguel Brites 27 años es de Alvear Corrientes casado tres hijos cabo segundo y desde el 11 de abril del 2011 trabaja en la prefectura naval y dijo hice dos disparos intimidatorios no lo quise matar me enteré mucho más tarde y si mis compañeros me dieron los cartuchos los guardé en el container donde hacemos la guardia y después desaparecieron eso es una confesión dispare no lo quise matar escuchame viste por donde me entró la bala dispare me dieron los cartuchos y los escondí es una confesión confesó para nosotros a la justicia que diga lo que quiera si dan vuelta a la ley como hicieron con el otro caso que hagan lo que quieran pero estos son los hechos miren lo que nos decía Luana la mujer de Cristo Ferrer es difícil el día a día eso de que el tiempo va curando es mentira todos los días es más complicado porque todos los días sentís peor la ausencia y el día a día con el nene con todo es más difícil recién lo miraba a Bastian que tiene cuatro meses ayer cumplió cuatro meses no tiene a su papá con algo increíble si te tocó ir a tribunales ver los abogados ver las discusiones que se dan ahí tuvimos una audiencia donde se dieron las escarcelaciones y en la segunda donde pidieron más escarcelaciones que por suerte no se las dieron si con los abogados y algunos familiares de los prefectos que están detenidos ahora que aprendiste de toda esta situación que viste de que a nadie le importa nada o sea es algo inexplicable o sea que de un segundo al otro te cambia la vida me cambiaron la vida de un minuto al otro y es muy difícil o sea tengo 22 años con un nene estoy aprendiendo recién hace cuatro meses de hacer mamá y sola es más complicado ¿cómo era Christopher? nada era un re buen pibe se reocupaba de su familia o sea podría pelearse lo que sea pero siempre estaba ahí al pie del cañón cuando lo necesitabas y nada y conmigo me ayudaban todo lo que podía siempre ¿qué recordás de aquella noche? porque es una noche de familia de compartir sí no yo había festejado el cumpleaños de mi papá y después me fui a la de una amiga porque había cumplían los dos el mismo día y Bocha me había llevado al cumpleaños de mi amiga y después me iba a ir a buscar yo le pedí que me vaya a buscar porque estaba con el nene y él estaba en la casa de un amigo y nada y cuando me fue a buscar nada nunca llegó ¿alguna vez te imaginaste que los miembros de Prefectura Naval se habían encargado de generar todo un encubrimiento de tratar de confundir todo? no, primero lo que menos me imaginé que podía haber sido la policía después todo lo que pasó después de haber encubierto todo y todo por un control de tránsito todo por un control de tránsito impresionante ahora me entero que tiene un hijo de tres años Pablo Virites o sea no lo puedo entender pero bueno qué sé yo cada uno actúa a su manera ¿hoy qué tenés? tristeza bronca indignación lo primero la tristeza porque la verdad es que a mí quiero que vayan presos y que paguen hasta el último minuto y de eso me voy a encargar porque se lo prometí a él pero lo primero que tengo es tristeza ¿qué le dirías a la gente que te está mirando hoy? que ojalá todos ayuden para que se pueda hacer justicia y que nadie tenga que volver a vivir esto porque es muy difícil porque es muy difícil no pudiste ver los videos ¿no? no, todavía no y esperemos que se haga justicia sí, se va a hacer se va a hacer porque me voy a encargar de eso y que paguen todo hasta el último minuto gracias por haber venido no, gracias a vos muchas gracias bueno amigos estamos con el tema del gatillo fácil como se explicaba Ignacio de este muchacho que fue asesinado por marinero de prefectura hay 5 personas involucradas aunque una sola de ellas está detenida y aquí la fotografía de la camioneta está clarito Ricardo bueno acá se ve el balazo ¿no? este es el balazo que le da muerte a Cristo Ferrego el otro balazo va sobre el lateral y este es el balazo donde toma posición tira y además tenés la ventaja de que se ve perfectamente donde va la persona bueno entró por la espalda de Cristo Ferrego se desplazó golpeó en el mentón y salió por el pecho realmente un asesinato que no tiene explicación no tiene explicación tremendo esperemos esperemos que tenga justicia esperemos que tenga justicia en el video está claro menos mal Ricardo que estaban las cámaras de video y que los vecinos aportaron si no no sé cómo hubiera terminado es verdad esa cámara que vimos antes nos mostró todo prácticamente así que bueno gracias Nacho por el tema obviamente como siempre lo vamos a continuar pero ahora ¿saben qué? hacemos una pausa y ya volvemos se nos acabó el programa en la historia de decisión quedará para la próxima vez ahora vamos a ver a Miguel Paradiso para conocer qué es lo que él estuvo captando de las historias de hoy el tema el tema de María Daniela Rago Zapata así que tenemos a la mamá aquí vamos a mostrarlo aunque ustedes ya lo vieron en pantalla completa bueno es un momento del ataque a María Daniela que murió de gollada y cuyo crimen todavía está impune con un ida y vuelta vergonzoso por parte de la justicia gracias Miguelito por favor gracias Nacho con los temas bueno tengo que mostrar este libro medicina forense contemporánea a ver si aprenden para poner una fecha de una data de la muerte como corresponde de editorial 2 y 1 aquí lo tienen me lo voy a me lo voy a llevar me lo voy a leer para confirmar eso que lo que hicieron con María Daniela fue una vergüenza pero señores nos vemos en una semana ci vediamo frente a la semana arrivederci y y Gracias por ver el video.